Buenas. Buenas, señora directora. Ni tan buenas, señores. Sus hijos han cometido una falta muy grave. ¿Qué cosa hicieron? Se les encontró besándose escondidas en los pasillos del colegio. Ya había sido informada yo por algunos profesores. Sus hijos se han excedido en demostraciones de afecto. Bueno, hay que entenderlo. Son chicos, ¿no? Usted también se debe acordar. ¿De qué me debo acordar, señor Bravo? No, que se va a acordar. No, no, olvídela. No se preocupe, señora directora. Vamos a hablar con nuestros hijos y esta situación no se va a repetir. Porque ellos tienen que aprender a controlar sus emociones y sus sentimientos y respetar el reglamento. Sí, además, no es tan grave, creo, ¿no? ¿Le parece poco grave el escándalo perpetuado en nuestro plantel? Son unos besitos inocentes, ¿no? Claro. No he sido testigo presencial de los hechos. Pero aquí está la papeleta donde se detalla exactamente cómo ocurrieron los hechos. Se encontró a los alumnos Pedro Bravo Gutiérrez y Liliana Guerra Salas en pleno ejercicio de un ósculo con intervención de sus lenguas. en intercambio de fluidos salivales. Como se dice actualmente, un gran chapetex. Bueno, pero son chicos y se quieren. Tampoco es pecado. Deben comportarse de acuerdo a las reglas. Sí, eso es verdad. Vamos a hablar con ellos, pero no los haga sentir como si hubieran hecho algo malo. Es inapropiado, sí. De todas maneras, se les entregará la papeleta y de repetirse semejante circunstancia quedarán con matrícula condicional. Un momento, por favor. Cuando estén en el colegio, eviten las muestras de cariño. Ana, tienes razón. El colegio no es el lugar. Entonces, ¿cuál es el lugar? Por ahí, tu flanco. Ya verán ustedes, ¿no? Papá, siempre nos tenemos que esconder para poder besarnos. Sí. En la calle nos miran mal y nunca podemos estar solos ni en su casa ni en la mía. Ya van a encontrar el momento para besarse, pero en el colegio no porque van a tener problemas. Como si fuera algo malo. No, no es nada malo, pero las reglas están para cumplirse. Además, tampoco se va a caer el mundo porque no se den un beso en el tiempo que están en el colegio. Es verdad. Además, ustedes siempre se las ingenian para desaparecer y empezar a besar... ¡Chico! ¡Chico! ¡Broma, broma, broma! Bueno, además, están a un paso de tener matrícula condicional. Un error más y los expulsan. ¡Claro! ¡Chico! 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 ¡Chico!